Hola soy caballero 22 y les digo los 10 monopolis más raros 10, el señor de los anillos. Las fichas del juego, están realmente bien hechas Gandalf, Frodo, Himley, Sam, Legolas y Galadriel parecen objetos de coleccionista, y algunas ideas del juego son buenas. Por ejemplo, las estaciones han sido cambiadas por caballos famosos de la saga y las calles por lugares de la trilogía 9, Monopoly de chocolate. Es un Monopoly clásico hecho de chocolate 8, Monopoly inflable. Monopoly sirve para cuando no tienes mesa y tiene espacios para que no se te vuelen los billetes. 7, Pokémon. Monopoly de Pokémon, que se lanzó en 1999 basándose en las versiones roja y azul, además del enigme. La moneda oficial del juego será el dólar Pokémon y las casas y los hoteles se cambian por centros Pokémon y Pokémercados. Por su parte, la suerte y comunidad se cambian por cartas del profesor o activatalla de entrenador. Las estaciones, por su parte, ahora son las 4 diferentes Pokéballs y los impuestos serán ataques del Team Rocket y Gary. Por su parte, Zabdos y Articuno son el reemplazo de la compañía eléctrica y de Aguas, respectivamente. En este caso, las propiedades son Pokémon que, al comprar, atraparemos. Al tener todos los Pokémon de una zona, conseguiremos la medalla de dicho gimnasio. Las piezas de juego son Pokémon y todo el juego se cambia para parecerse más a la serie. 6, Kiss o Polly. Las fichas son las guitarras de Gene y Paul, el sombrero en llamas de Paul o una bolsa de dinero, y obviamente la mayoría de las calles son discos de Kiss, la cárcel es ahora show terminado y el parking gratis es ahora dinero gratis, y las cartas de suerte y comunidad están hechas al estilo Kiss. Si alguien no lo sabe a estas alturas, American Idol es un concurso estadounidense. En este caso, el jugador podrá crear su propio tablero con pegatinas de los diferentes concursantes y poniéndoles el precio que creen que merece. Las cartas de suerte y comunidad son ahora comentarios de los jueces y siendo un ídolo y las estaciones son ahora estilos de música pop, soul, rock y country. Las fichas son cambiadas por un micrófono, una estrella de American Idol, una televisión o un teléfono móvil. 4, BlackBerry. El Monopoly BlackBerry, que la compañía dio a algunos de sus trabajadores y que se puede conseguir, con suerte, vía eBay. El juego contiene nuevas fichas, como el logo de RIM, la empresa creadora del teléfono, o varios modelos de este. Las casillas son las diferentes oficinas de RIM alrededor del mundo y las estaciones las ventajas de BlackBerry. Las cartas especiales son de conectividad e innovación. 3, Batman y Robin. Las clásicas fichas son cambiadas por el Batmóvil, la Batmoto, el Frecemobile, el símbolo de Batman o una hoja de Poison Ivy. Mira como las casas y los hoteles son de un color metalizado para pegar con el juego. Observa como los nombres de las calles se han cambiado por lugares de la película y las imágenes clásicas se han sustituido por fotogramas del filme. Las cartas te ofrecerán un viaje en el Batmóvil por lo que, a saber la razón, ganarás 200 dólares o Batman te mandará a la cárcel por pillarte cruzando la calle lejos del paso de Zebra 2, Bibleopoli. El Monopoly de la Biblia nunca fue algo oficial por eso no está en el número 1, pero su funcionamiento es lo suficientemente colosal como para estar en esta lista. Si en otras variantes de Monopoly teníamos que perder todo el dinero o conseguir todas las calles, Bibleopoli nos obliga a conseguir ladrillos para construir una iglesia. ¿Y cómo? Bueno, pues comenzando en el inicio de los tiempos y viajando por ciudades de la Biblia, la meditación, celebración comunal o, a veces, el abismo. Pero tranquilos, porque se podrá salir de la esquina ayudando a un amigo o haciendo servicio a la comunidad. Además, toda buena acción es siempre recompensada y se pueden hacer ofrendas para conseguir ladrillos de tu iglesia. Entre las cartas de celebración comunal encontramos recibe tres ofrendas de cada jugador por tu amabilidad y generosidad o avanza hasta un espacio de tu elección, según un párrafo de San Marcos. 1. Edición Heinz. Tan solo se repartió de forma limitada entre los trabajadores de la empresa, y ahora se cotiza bastante bien en páginas web. Los que tengan este Monopoly Heinz podrá tener nuevas piezas con una botella de Heinz, un par de logos o una antigua furgoneta de la compañía, además de nuevas cartas de comunidad como te has olvidado de meter tu botella de Heinz en la cesta de picnic. Ve directo a la cárcel. Entre las nuevas cosas que comprar, tenemos una botella de Heinz de 400 dólares, salsas de espagueti de 250 o bolsas de patatas fritas por 300 dólares. Espero que les haya gustado el vídeo, si les gustó.